creo tres hijos o sea jorge alguna tiene más hijos y no los digo hablando huevadas sin hablar huevadas que le dice un sordo a otro sordo pero sin hablar huevadas hablando huevadas quiere que te ponga el nuevo álbum de tini no tienes que dar las letras y el sonido ahí tú 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 el ritmo espectacular como si estas cosas pasaran antes de empezar este vídeo te recomiendo que le des un gigante like así es si conoces y sabes quiénes son hablando huevadas no estoy diciendo algo malo es que así se llama el podcast y quien no conoce el podcast y el show de hablando huevadas yo no no conozco escucha lo que pasa que tú vives abajo una piedra sí así como patrón y estrella igualito por eso no conoces hablando huevadas es el mejor nombre de la vida y hablando huevadas han tenido demasiadas controversias desde siempre no de hecho empezaron a tener controversias cuando se empezaron a ser mucho más famosos lo que cuanto más famoso eres más controversia tienes no sé eso es mi perspectiva pero me he puesto a pensar en la cantidad de gente que no los apoya o sea uno piensa si tienen millones de vistas en youtube pero hay mucha gente que no los tolera te tolero como Kika Nieto el rayo y yo qué culpa tengo yo soy Mena Estos Merates y bienvenidos a hablando huevadas sin hablar huevadas con el inicio del vídeo es un poco extraño hacer ese chiste sin decir algo puede herir susceptibilidades es muy es muy difícil lo cual no sería chiste básicamente pero bueno si no sé tú crees que debería o hay un límite entre la comedia ustedes creen o sea déjenme en la cajita de comentarios si es que creen que hay una raya que no se de cruzar en la comedia o todo vale yo siempre me he puesto a cocinar eso y no sé hablemos abajo en la cajita de comentarios me parece súper interesante hablarlo si no me conoces hasta ahora pues conóceme yo soy Mena Estos Merates y siempre hago vídeos blogs y muchas otras cosas reacciones pero hoy me decidí hablar porque dije me parece buena idea hablar de algo que está súper interesante el tema que me hablas que te digo decir y saben realmente por qué lo hice porque lo hice porque de nada me enteré que hablando huevadas iba a estar en el gran rex de argentina por supuesto y me quedé a mí no se presentaba casi ángeles la flor y sienta la violeta me quedé o sea es un teatro teatro y dije wow hasta qué punto ha llegado y me pregunté si hablando huevadas y de público internacional y creo que si tiene gente afuera que lo conoce ahora retomando a la gente que no banca hablando huevadas o no apoya por decirlo de alguna manera o sea si hay bastante y bastante comentario hecho no voy a decir quién puede ser que es bastante conocida en Perú y no los banca o sea no sólo la gente normal normal mortal viste pero hay gente también dentro que tú tal vez sigas y no los banca y tal vez mío secreto pero si escuchaba hablar mal de influencers hablando huevadas y después encuentro con eso en twitter leyendo a los haters estos comentarios tan fuerte sinceramente dice he visto cosas menos graciosas que hablando huevadas diciendo como que los de hablando huevadas no son gracias hace poco me enteré que los de hablando huevadas compran el teatro ganuts ni modo perdió el teatro a otro que no le gustó hablando huevadas 100% y más son mejores los cómicos ambulantes que ese par de de hablando hasta poder hasta para que les llegue la verdad de george y richard jorge ricardo así es george moon y richard mendoza son para la traducción ya que son internacionales ahora hay que traducir a todo el mundo obviamente y si la rompen están rompiéndola en europa en todos lados la gente que sigue sin querer y es completamente entendible por la gente hay gente que no le gusta mucho el humor negro y ellos un humor negro entonces no ha dicho la razón por la cual hay dos bandos es porque hay gente que dice que el humor negro y esto no es ahorita desde siempre muy tranquilo viejo hay gente que dice que el humor negro está mal y hay gente que dice que el humor negro es humor entonces si estos dos bandos se mezclan en un show super extranjero archi famoso que es en el medio y que usa el humor negro entonces siempre haber dos bandos y no toda la gente le gusta porque siempre hay dos bandos desde años desde de grecia señoras de construir un machu picchu así señora ok perfecto las mejores búsquedas de hh después me cuestioné mucho la gente lo que busca en google hablando huevadas me parece muy gracioso primero bueno buscan entradas obviamente porque quieren ir de señor a los shows y buscan claramente el lugar donde hizo show para ver el show completo sino que algún momento van a decir estamos cobrando show gratis en youtube o sea porque una vista en youtube no es siquiera un centavo por lo cual es como que no estaría dando cuenta señora pero con la publicidad supongo que se van a preguntas relacionadas cuánto es una entrada yo hablando huevadas de 70 a 4 bueno 70 a 420 y uno sabía estos datos hay mucha diferencia son como 100 dólares de diferencia no son en la máscara supongo que está 100 dólares 420 soles la más barata 20 dólares 15 dólares aunque donde vive jorge luna residencia miraflores dio mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos y después de los padres es muy raro es muy extraño que tipo de ganar tu nombre aparezca en google y digan tu residencia a la señora lo último sería que pongan tu dirección exacta obviamente después de su cónyuge olga esperate con la camilla y eso eso es otro jorge luna es el jorge george moone es el verdadero george moone que buen servicio dice nacimiento 7 2021 creo tres hijos o sea jorge luna tiene más hijos y no los digo señora que es de todo esto es la versión barata pero jorge luna no es jorge luna ferrecho no se comentan en la cajita comentario me parece súper entonces que estudió ricardo mendoza para estudiar y vuelven millonario estudio clown como su tío carlos alcántara yo sigo sin creer que su tío porque de hecho un chongazo un problema en donde carlos alcántara se apellido con ricardo mendoza porque uno dice que si el otro dice que no y no se ponen de acuerdo señora alguna reunión tomes un cafecito y ya se ponen de acuerdo y nos informan del chisme gracias que me dice que la tiene jorge luna tiene 28 de cartel 31 pensé que eran más jóvenes de hecho que más dice cuántos años tiene hablando huevadas de interés a ya cuatro años es un montón cuatro años la relación más larga de todo en mi vida no mentira señoras la relación más larga con su vida cuatro días que más dice a ver el matrimonio de jorge luna y melissa no se le siento que es como el matrimonio de las cadáveres acá en perú literal si acepto en el 2020 inicios antes de la pandemia bueno ves para qué se casan casan y pandémica no puede ser no puede ser quién es george moon un comediante que más dice que estudió george moon nació en la paz bolivia abonó sus estudios de ingeniería civil para dedicarse a filosofía y criatura me está diciendo que jorge luna es literato filósofo y jorge luna es filósofo yo soy billones y nos vemos en un siguiente vídeo subido todos los días y que tienes que suscribirte porque no te perderás de lo mejor así que yo soy mena eso fue menates y nos vemos en hablando no lo ves